Y Scorpión, otro tanto, por eso es su amiga, porque ese signo tiene Plutón en Capricornio y entonces están preparando o algo, viene un negocio, un hombre mayor, una oportunidad o se van de viaje. Este signo es tan intenso, y más una compañera que tengo, Cintia, que tiene cinco planetas en Scorpión, ni Pau ni yo, es más, no tenemos ningún planeta ahí. El que tiene ese aspecto, nació para ser como líder, dictaminar su destino, forjar su sendero, dirigirse a las pausas, recuperar el yo soy, marcar la magna presencia. Estoy en un poco de metafísica, porque ahora para ese sermón no son predicciones como las que acostumbro, y lo digo específicamente por alguien que yo conozco, para que empiecen a despertar su conciencia y a trascender en los caminos espirituales que Dios ya les ha marcado desde hace tiempo. Y vamos con ver.